Doble, muñeca. ¿Qué pasó, mi rey? Nada, pues estaba esperando la noche para ir a bailar. Oye, ¿ya viste que el periódico habla de ti? ¿De hecho? Mira. ¿A dónde hablas de mí? Aquí. Dice que hay 50 toneladas de basura tiradas por toda la ciudad. ¿Te pido un favor? ¿Qué? No me humildes. ¡Payazo! Ya te conozco. No vives con mis penas, con mis sentimientos, todo lo que tengo, carnal. Abusando de tu amabilidad, yo que te estimo, que siempre te he hecho mal, que te he conocido, porque tú sabes que soy Juan Camaneiva y lo tengo más que decirle, pero tú tengo chavos de abundante. Aliviándome con un quinitón. Ando bien paleta, hijo. ¿500? No, hombre, no tengo lana. ¿500? ¿No? ¿500 mil baros? Ah, ja, ja. La otra vez tu jefa me fue a pedir para los frijoles y para una ropa tuya, que no me ha pagado. No, bueno, era para darle de comer a tu tía. No, cierto, que fue de gorrón a tu mamá, a la casa de mi tía, fíjate. Que no tengo lana. ¿500 mil baros? ¿Cómo qué? ¿500 mil baros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Problemas de dinero? ¿La lotería le resuelve su problema? Jueves a ver su cachito y sacas. ¡Ah! ¡Ay, en la torre! ¿Qué gacho tal cual es eso, hermano? Hijo, yo también sentía hasta chinito, chinito. No, hombre, me espantadas, carnal. ¿Qué traes? Pues, ¿cómo qué? Ahora sí, mira, pégale al gordo. ¡Órale! ¡Ésame, quinito mil baros. ¡Jueves a ver tu cachito y sacas. ¡Oh, pero me lo devolvés, eh! ¡Órale! ¿500 baros nomás? ¡Econó! ¡Ya te financió! Pide unos 500, 1.500 baros, chale. ¡Cachito, cachito, cachito! Luego brota la colonia humilde de Atiro, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Cachito, cachito! ¡Está muy fino! ¡Cachito! Si te compro uno de ellos, ¿cuánto me da con la lotería? Un medio millón. ¡Ay! ¡Sí! ¿Y yo? ¡Sí! ¡Algo con nueve, coñecito, un medio millón! ¿Y cuánto cuesta, cuánto cuesta? ¡Qué mientan! A ver, dámelo a ver, ¿quién es yo? ¿Con eso? No, hombre, pues con eso me aliviano. ¡Perfecto! ¡Es el bueno! Carnal, ¿cuándo juega este? El viernes. ¿Pasa el viernes? ¡Pasa el viernes! Ah, no, entonces regrésame a mi feria, hijo. No, carnal, yo necesito esa feria para mal... La carabina de Ambrosio en un momento... ¡Conti! ¡Veo mi cocón! Ciela, nomás porque eres mi íntima, no te contesto mal. Y ya no quiero oír hablar de ese hombre, pero eso sí estoy como las vacas. ¿Mugiendo? ¡No! Rumiando mi venganza. Híjole, hablando del burro de Roma y el que se asoma. Ahí viene mi Mac. Y yo no quiero verlo, yo no quiero ver a ese hombre. Son las escuelas. Sí. ¿Haló, Ruth? ¡Cierren las puertas, señores! ¡Cierren las puertas! Mira, por favor. ¿Qué no sienten el condenado frío que está entrando? Te voy a pedir que vayas a escandalizar a otra pulquería porque aquí en mi tienda no te quiero ver, ¿eh? ¿Estás enojado de en verdad? ¿Estás enojado de en verdad? No te vengas a hacer gracioso. No me vinites a... No quiero ver tu sombra, no quiero ver nada. No me vinites ahí con el burro. No me paras de... ¿Qué me dijiste del burro que me vinites a vender? ¿Del burro? ¿Del solovino? Del solovino. ¿Que era inteligente, que era bueno, trabajador? ¿Eso fue lo que te dije? Inteligente y trabajador. La bestia ahí está en el corral, ahí todo entelerido. No sirve para nada. Ay, cállate, cállate. Todo lleno de garrapata. Ay, cállate. El chimuelo, el animal, y se le caen los mugotes de pelo. Cállate. Cállate. ¿Me dejas que te lo dé un consejo? ¿Qué consejo, hombre? No hables mal de mi burro, el solovino. ¿Y ahora por qué tú? Porque si no, no se lo vas a poner a vender a ningún tarugo. A ningún tarugo. Cantando por el barrio del amor, se cansa mi orgarnillo de llorar. Ay, abuelito. Se mete el... Ay, Babis, ¿por qué te levantaste tan temprano hoy, hijito? Abuelito, te quería hacer una pregunta. Ah, pregúntame lo que quieras, hija. Oye, ¿qué tan buena memoria tienes para acordarte de la cara de las personas? Para acordarme de las caras de las personas tengo una memoria magnífica para otras cosas soy malísimo, pero para recordar las caras tengo memoria de elefante. Ay, qué bueno, abuelito. Claro, hija, claro. Ahora le vas a tener que hacer al elefante diario. ¿Por qué? Es que rompí el espejo donde te rasuras y ahora te vas a tener que rasurar de memoria todos los días. Hola. Este es X, E, A, B, J, Radio Miel. Y todas las virtudas tienen la suerte, la terrible suerte de escuchar a Paco Pacorro de los locutores El Rorro, el mascotorro. Así que si tienes esa suerte, tú también puedes hablarme. Síganme las buenas y ama inmediatamente. Aquí está ya. Hola, Radio Miel. ¿Paco Pacorro? De los locutores El Rorro, mi amor. Ay, qué suerte, Paco. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Soy tu admiradora. ¿Y qué quieres, mi amor, una anécdota o una melodía, una complacencia? Una anécdota. Anécdota, cómo no. Fíjate que ayer iba yo saliendo con una bellísima amiga mía enamorada de mí naturalmente y fuimos a dar un recorrido ligerón por el campo en mi vehículo particular y de pronto me pidió que bajara la capota del coche para que pudiéramos admirar juntos la luna. Y ya sabes, me puse a trabajar yo, trabajador de toda la vida. Cosa de hora y media y en hora y media tenía yo bajada la capota. ¿Qué te parece? Se me... me parece muchísimo tiempo. Mi novio baja la capota de su auto en solo 30 segundos. Ah, bueno, pero a lo mejor el coche de tu novio es convertible, ¿no? Y por eso... Ay, qué loco estás, Paco. Paco Pacorro de los Locutores, el Rorro, también el Mascotorro. Y ahora pídeme una complacencia para que estés feliz. ¿Cuál quieres? Quiero... quiero que me complazcas con una melodía. A ver, ¿cuál? Por ella. Vámonos, y aquí nos vamos rápidamente, aquí tenemos por ella. Concido Feliciano y Cepillo, Cepillo. Escúchenla, deleítense y háblenle a Paco Pacorro para que sueñes conmigo. Vámonos. Quiero que te subas en ella, demuéstrame ese valor, que tu miedo a las alturas no has sentido como yo. Nunca me he subido en ella, también le tengo temor, pero le echamos las ganas y nos subimos los dos. Mira en qué bronca nos hemos metido, mira hasta dónde nos hemos subido. Por ella, en ella, yo la neta ya me quiero bajar y yo me bajo contigo. De ella, que nunca sepan qué miedo tuvimos, que nunca sepan lo que hemos sufrido por ella. Por ella, en ella, bájate y pienso a que nunca existió, ayúdame, estoy mareado. Por ella, que nunca sepan qué miedo tuvimos, que nunca sepan lo que hemos sufrido por ella. La carabina de Ambrose en un momento continuará.